La Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Veracruz promueve el programa de reclutamiento para todo aquel joven, hombre o mujer que desee pertenecer al cuerpo de la Policía Estatal puede obtener informes y ser canalizado para este fin. Los requisitos son tener entre 18 y 35 años de edad, estatura mínima en mujer de 1,55 metros y en hombres de 1,63. No tener perforaciones corporales ni padecer alcoholismo y drogadicción. Y tenemos uno de los tres módulos de reclutamiento que hay aquí mismo, en la central camionera tenemos uno, por supuesto en la coordinación de la Policía Intermunicipal tenemos otro y en este lugar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, la Secretaría de Seguridad Pública abre sus puertas para que todos aquellos jóvenes mexicanos por nacimiento que tengan entre 18 y 35 años de edad, que tengan una estatura mínima las mujeres de 1,55 y los varones de 1,63, que no padezcan alcoholismo, que no consuman estupefacientes, que no tengan perforaciones corporales, con excepción de las mujeres que pueden utilizar aretes en las orejas, pues se puedan sumar a este esfuerzo de la Policía Estatal, que vayan al encero donde van a cursar una capacitación de cuatro meses. Al pertenecer a esta corporación desde el instante en que inicie su capacitación, empieza a gozar de su sueldo, además de todas las prestaciones de ley otorgadas por el gobierno con el objetivo de conseguir reclutas que sean ejemplo de la sociedad y sean conocidos moralmente por su conducta intachable para formar parte de la Policía Estatal. Entonces, desde que llegan ahí a la, que han sido aceptados a esta capacitación, ellos ya comienzan a cobrar un salario mensual de 11,300 pesos como policías estatales, tienen derecho al bono vacacional, tienen derecho a sus vacaciones dos veces al año, van a tener ellos un fondo para el retiro y por supuesto la ley les ampara en caso de que alguien caiga en el cumplimiento de su deber. Su familia, sus hijos tienen garantizada la educación hasta que ellos cumplan con esta meta educativa.